Ha llegado Aurelio Casillas, el nombrado señor de los cielos, el que tiene en su mano al gobierno, a maleantes y al mismo infierno. Se le rifa entre dos cartas, las adora y las lleva en el alma, muchas otras las quiere aprobadas, por su bien se las llevan con palma. Con el cuerpo bien destrozado, a balazos, él sigue al mando, presidente, tirao, citario, se le sigue siempre escapando. Mientras más lo quieren ver muerto, más le tienen todos respetos, como bebé o como padre, la amenaza que vale madre. El que no sabe, no se dan cuenta, que es el diablo, a él lo respeta, y le sigue haciendo cosquillas, la muerte a Aurelio Casillas.